Hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Seguimos acá con otro episodio de Padre de Familia y bueno, nada, espero que les guste. ¡A lo que ya! Rivalidad de hermano ¿Cris, ya terminaste tu tarea? Sí. Cris, sé cuando me dices mentiras, así como Santa Claus sabe cuando duermes. ¡Ah! ¿Qué fue eso? Oiga, ¿qué hace? ¿Hola? ¡Lárguese! ¡Yo, yo! ¡No! No, mamá, ya la hice toda. Para ciencias, tenía que hacer una diarrea en caja de zapatos. Sobre la evolución del hombre. Se dice diorama. Lois, traje tu prueba de embarazo. ¿Para qué la necesitas? La necesito porque creo que estoy embarazada. ¿Qué? ¡Por Dios, ¿segura que es tuyo? Lois embarazada. No creí que el gordo tuviera ese tipo de puntería, pero eso dijeron de Lee Harvey Oswald. ¡Oiga, señor presidente! ¡Señor presidente, aquí! ¡Yo voté por usted! Un momento. Ese hombre detrás de la barda tiene un arma. ¡Matará al presidente! ¡Santo magnicidio! ¡Tengo que hacer algo! ¡Muy bien, Lee! ¡Es hora de convertirte en un héroe nacional! Porque supuestamente Lee Harvey Oswald fue el que mató al presidente Kennedy. Entonces, nada. Hay muchas cosas controvertidas, pero igual yo no me metí mucho en la materia como para estudiar. Pero supuestamente Lee Harvey Oswald fue... Quizás tiene un poco de sentido porque creo que un mes antes había comprado el arma con la que lo mató. Con la que le disparó y lo mató. Y además había estado con los soviéticos, una cosa así, como que si hubiera sido un trabajo de los soviéticos. Medio raro, pero sí. Ay, a ver, un minuto más. ¿Y si hay dos líneas rosas? Ay, espero que no estés embarazada. Ya no podemos mantener a otro. Ya tenemos a Chris, Stewie, Richie, Joanny, Greg, Marsha, Bobby, Ja, Mike Sieber, Carol Sieber, Bonnie, Orkel, el señor Forley. No son tus hijos. Es la programación de Nick de Noche. Blanca, San Gil, Chun-Li, Gail, E. Honda. Son de Street Fighter. Rojo, azul, verde. Son colores, cara. Ay, no sé por qué no tuvimos más cuidado. Debió ser la noche en la que jugamos con disfraces. Ay, necesito unas palmadas. Soy una chica muy traviesa. Yo soy un paladín con 18 de carisma y 97 puntos de golpes. Uso mi yelmo de la desintegración y hago un D4 de daños, mientras mi mago mitad elfo usa su santo vengador de más 5. Los paladines no usan el yelmo de la desintegración. Ah, bueno, entonces soy un negro. Ay, gracias a Dios, es negativo. Uf, esquivamos la bala. Aunque, oye, me estaba haciendo a la idea de tener un hermanito o hermanita. Peter. Ya no podemos correr estos riesgos. Tienes toda la razón. Lois, que te liguen las trompas. ¿Por qué me van a ligar a mí? Mejor hazte la vasectomía. En primera, no sé qué es eso. Y en segunda, claro que nunca. Peter es el equivalente masculino a una ligadura de trompas, pero es más rápido y más seguro. Mejor que ellos te expliquen. La vasectomía es un gran procedimiento. Mitad hombre, tú quedarás. Tú quedarás. Igual que retorcer una manguera, sí, esencialmente ese es el plan. Ese es el plan. Bien. Cuídense, es todo, simplemente. En día empiezo a entenderlo, pero ¿cómo se hace? Se hace una incisión en la parte escrotal. Se ahí está el conducto, se ahí está el conducto. Luego enrollas y engramas esta parte. Y cortas la piel más fibrosa. Cortas la piel más fibrosa. Tú no volverás a usar condones cuando estés con tu mujer. Ojo quien sea que te acuestes, prometemos no decir, como la chica sexy del trabajo. Ya sabes la que trae las luces altas bajo su diminuta playera blanca. Pero te ve con ojos de pistola por verla fijamente. Y le dices, ¿para qué usas eso si no quieres llamar la atención? Pero tú sabes que no debes pensar eso por la junta sobre acoso sexual a la que todos tuvieron que ir. Ya en serio, ¿qué excusa fue esa? Y no puedes evitar notar que la abogada que imparte el seminario tiene un enorme teclado. Enorme ridículo para alguien que tiene que hablar de todas estas cosas. Parece que esta fue la definición de la palabra. Ironía. Y adiós a todos. Adiós a las chicas. A vosotros días. Eso es algo muy bien. Lois, I know how to settle a vasectomy dispute. A no rules funny car race from here to Boston. Last one to Fenway gets snipped. Peter, what the hell? Where do these things come from? They were Laredas. Please take them. They are no longer funny to me. Go! Wow, está re buena la gorra y los... You're still the one I want. All right. They said I'm there. Almost there. Eat my dish, Lois. Dark boat tours. Tours de botes, de patos. Botes patos, puede ser. Well, it looks like I'm a man with no sperm. But I'll always be a man with no sperm who once had a wonderful day. Bueno, mi vasectomía es mañana Pobre diablo Después de todo, el sexo no sirve sin la potencia Es cierto, quítale el veneno de cobra ¿Y qué te queda? ¿Te queda un cinturón? No es tan grave Varios chicos de la policía se han hecho la vasectomía Y su vida no ha cambiado en nada ¿Tú te harías una? Pero si resulta que... Fertalidad policial Que hoy si yo queremos otro bebé, será tarde Puedes congelar semen en el banco de esperma, por si acaso No sé, Cliveland, no funcionó bien la vez que congelé mis bellotas ¡No! ¡No! ¡Adiña mala! ¡Esas son mis bellotas! ¡Mis bellosas! ¡Ay, eres una brillita hambrienta, ¿verdad? ¡Pero son mis bellotas! ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Mis bellotas! ¡No! ¡Para el público de Chavo! Oye, Brian, ¿jugamos a perseguirnos? No ¿A la roña? No ¿A la mancha? No ¿Y si traigo chicos, jugaríamos por equipos? No, tal vez Traiga a los chicos y entonces hablamos ¡No! ¡Este juego es mío! Oye, ¿por qué te peinan como zanahoria? ¡Ah! 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 ¿Alguien más quiere mi zapato en sus cosas? ¡Entonces harán lo que diga! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ah! 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 ¡Eso es! ¡Llora! ¡Llora como Sauron cuando perdió su lente de contacto! ¡Nadie se mueva! ¡Nadie se mueva! ¿Alguien lo ve? ¿Pudo pegarse?